No le salen. ¿No? ¿No? Pásele, por favor. Sírva de sentirse bienvenido, señor. Amable. No me diga, no me diga. Lo mandaron del seguro. Sí, joven. Fíjese que se me anda parando muy seguido. Se jalonea y luego se me para. Pues qué bueno, muchos con esos años ya no responden. ¿Cómo que qué bueno? Aún mejor. Yo prefiero algo traíste. ¿No lo conectó? ¡Camínele, camínele! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tú no. Ia. 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 ¡Sacaba!